... Nosotros hicimos un acto homenaje a la reforma universitaria al cumplirse 100 años de la publicación del manifiesto liminar. Tuvimos la presencia de un historiador para que cuente un poco el contexto de la presidencia de Yrigoyen en la cual se da la reforma, Ángel Plastino, ex-rector de la universidad para que hable puntualmente de la reforma y también la presencia del vicepresidente del área académica de la universidad para que nos cuente hacia dónde va la universidad y hacia dónde serían los nuevos desafíos que tiene la universidad por delante o como algunos llaman, cuáles son los nuevos dolores que hay que plantearse para que haya más libertades. El gran dolor que tiene la universidad es que necesitamos que lleguen más chicos y mejor preparados a la universidad. Creo que como sistema educativo superior tenemos que articular con la escuela media y tenemos que entender que que lleguen más alumnos y mejor preparados es la única manera de aumentar la cantidad de graduados y dejar de tener una mirada eficientista de un porcentaje ingreso-egreso. Creo que hay que mirar la cantidad de egresados en valores absolutos. Subyace una lógica en pensar a la educación superior como un derecho universal y esto yo lo decía, el hecho de que ahora, ahora no, pero ya hace algunos años la educación superior sea entendida como un derecho universal, eso hace que todos tengamos un accionar dentro de la universidad mucho más comprometido con la sociedad, mucho más comprometido con el medio. Y por supuesto el Estado, que es quien tiene que garantizar el buen funcionamiento de las universidades y de la educación superior, particularmente de nuestras universidades, que es la parte nuestra. Realmente el Estado tiene la obligación de hacer todos los esfuerzos para que haya universidades, para que estas universidades funcionen bien, para que cumplan el rol social para los que están. Y la universidad también tiene que hacer ese esfuerzo para cumplir ese rol social por el cual hoy está cumpliendo y se está transformando en un actor social determinante.